Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, pues tremendo palizón el que le ha dado hoy Magnus Carlsen a Alessander Grichu en la tercera ronda del Altybos. Ha sido una partida tremenda, una partida brillante. Magnus Carlsen hacía días que no nos brindaba una partida de esta clase y vamos a verla porque realmente ha sido muy bonita. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y Alessander Grichu las negras. Ha comenzado Carlsen con un peón de dama con d4, caballo f6 le han respondido las negras, c4 y aquí g6 para fianchetar el alfil. Ha seguido la partida con caballo c3 y la defensa Grunfeld le ha planteado aquí Grichu a Magnus Carlsen al campeón del mundo. Ha seguido con c por d5, caballo por d5 y e4 entrando en la variante clásica, caballo por c3, b por c3. Vemos como las blancas han ocupado el centro con los peones y ahora las negras lo van a atacar desde la distancia con alfil g7 comienzan, alfil e3 y c5 atacando al centro. Vemos que si ahora capturan este peón, mirad que potencia tiene este alfil ya entrando en c3. Así que lo que hacen aquí las blancas apartan de algunas líneas esa torre del poderoso alfil y además la llevan a la que probablemente pueda ser una columna abierta. Si estos peones centrales se cambian y queda la columna abierta, pues la torre sería la dueña aquí de esa pedazo de columna. Así que d5, juegan las negras dándole unos rayos x al rey. Ha seguido con d2 y en roque corto de las negras poniendo bajo seguridad al rey. Y caballo f3 han seguido aquí las blancas desarrollando una pieza del flanco de rey que está aquí un poquito atrancado y alfil g4 clavando a este caballo. Bueno, clavándolo no porque la dama ya no está detrás, pero sí molestándolo. Igual pretendiendo cambiar ese caballo para doblar unos peones. Magnus Carlsen le da igual y ha hecho d5 y aquí b5 han hecho las negras expandiéndose en el flanco de dama. Igual alfil por caballo por f3 parece que no le molestaba mucho a Magnus Carlsen puesto que sí que le doblan un peón en la columna f2 feones ahí doblado, pero se quedan sin la pareja de alfiles, por eso que parece que le daba igual, pero de todas formas aquí lo que han jugado las negras es b5 expandiéndose en el ala de dama y alfil e2. Ahora sí, Carlsen desarrolla el alfil y prepara su enroque. Ahora sí que es verdad que defiende a su caballo también de paso. Caballo d7 desarrollando pieza y aquí las blancas se enrocan, ponen bajo seguridad a su rey. Alfil por f3 y igual aquí han cambiado, se han deshecho de la pareja de alfiles porque después de alfil por f3 las negras disponen del punto fuerte al no estar este caballo aquí. Igual pues este peón no puede avanzar, incluso las negras pueden avanzar a e5. De todas formas la partida se ha seguido por otros derroteros con c4. Las negras siguen con su conquista de espacio en el flanco de dama, pero también es verdad que Carlsen aquí tiene dos poderosos peones centrales. Vamos a ver cómo ha seguido esta increíble partida alfil e2. Ahora el plan de Magnus Carlsen es fácil de comprender, retiran este alfil para avanzar al feón y controlar esa casilla. Ha seguido con torre fd8 y f4 controlan e5 y además tienen aquí tres poderosos peones centrales dominando todo el centro. Que eso siempre es una partida de ajedrez muy importante, control del centro. En esta partida podemos ver a Magnus Carlsen como lo tiene bien controlado, donde va a poder maniobrar con todas sus piezas dentro de un momentico. Caballo b6, este caballo se dirige a a4 para hacer presión junto con la dama y con el alfil en c3 con tres piezas. Ha seguido alfil f3 y dama a3, h4 de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen pone el peón h, lo moviliza y lo empieza a convertir en un peón muy agresivo. Ya planean h5 rompiéndole aquí todos los dientes y las muelas al enroque negro. Ha seguido con ese y atacando en el centro aquí a Alexander Grichu y h5, otro pasito más que da ese peón. Aquí han jugado caballo a4 ya amenazando a ese peón con todo, pero es que realmente ya están llegando tarde las negras para conseguir ese plan. Porque ha venido h por g6 rompiéndole enroque, h por g6 y f5, otro ataque al enroque. Carlsen no cesa en su bestial embestida. E por f5, e por f5 y mirad que este peón se ha quedado ahora pasado a tres casillas de la coronación. Puede ser un peón muy peligroso. Además está muy bien apoyado por la dama, por el alfil, se pueden incorporar las demás piezas para seguir apoyándolo. Ha seguido dama d6, mirad que aquí por ejemplo jugadas como alfil por c3 atacando la dama ahora mismo sería un error. Porque vendría un bombazo de las blancas capturando, entregando la torre. Y ahora si caballo por c3, por ejemplo, mirad que alfil y dama son los dueños y señores de las casillas negras. Además, esta dama está atacando al caballo junto con el alfil. Si lo retiran, por ejemplo, ya viene un potente dama ch6 amenazando un mate imparable. Por ejemplo, f6 y alfil por f6 siguen amenazando el mate en f7. Y realmente no hay nada que hacer. Y por ejemplo aquí si incluso dama g6 jaque realmente es muy poderosa. Igualmente lleva el mate rey f8, dama por f6 rey e8. Porque si rey g8, dama g7 mate. Y si el rey se viene para acá, a e8 entra la torre. Torre 1 jaque, rey d7 y dama c6 mate. Así que las negras no capturan en esta posición el peón que le tenían ganas y tienen que renunciar a él. Y lleva la dama para atrás otra vez para impedir que este peón avance. Y venir a la defensa aquí con sus piezas, a la defensa del rey que está ya siendo hostigado. Seguido la partida con alfil f4 diciéndole a la dama apártate de ahí y deja paso al peón. Dama b6 jaque han hecho aquí las negras. Se ha apartado el rey a h1. Y ahora g por f5. Han seguido las negras. Pero mirad que aquí ya viene un potente d6. Ese peón está muy cerca de la coronación. Está muy bien apoyado por los alfiles. Pero sobre todo, este poderoso alfil está atacando a la torre de h8 con brutalidad. Así que lo que ha hecho Grichu es apartarla. La ha llevado a b8 pero alfil d5. Mirad que ese alfil ahí es muy poderoso. Está atacando por rayo x al rey negro. Han tenido que retroceder con el caballo para prevenir esos rayo x al rey. Y además desde esta casilla de d6 cuando lleven al caballo estarán amenazando al alfil. Que es el defensor del peón. Así que profilásticamente aquí Magnus Carlsen juega alfil g3 profilarsi ante la jugada que le venía a caballo e6. Y aquí ahora las blancas entran a placer cazando el feón de f5 torre por f5. Y ahora atención que hay temillas de sacrificio en f7 con la torre. Mirad que aquí por ejemplo aquí han capturado este peón y han entregado calidad por alfil y peón. Pero es que por ejemplo torre d7 viene un contundente torre por f7 y a torre por f7. Mirad que ahora le han quitado la defensa a este caballo que era el peón de f7. Y si ahora capturan con la torre caballo perdón alfil por e6 por caballo y están dando unos rayos aquí al rey. Esa torre está clavada que va a morir y este peón está súper apoyado por las piezas y en cualquier momento están coronando también. Así que tienen un problema aquí y en esta posición están ganando la blanca torre d7. De hecho no la han hecho y han capturado este poderoso peón. Torre por d6 y alfil por d6. Dama por d6. Se han quitado ese poderoso alfil también pero a cambio de la calidad. La partida ha seguido dama e3. No solo tocan aquí en a7 sino que amenazan doblar todo el armamento pesado en la columna f a por el pobre feón. Aquí ha seguido la partida con dama b6. No solo defiende sino que lo que realmente quiere es cambiarle esta poderosa dama al campeón del mundo que no ha aceptado. La ha llevado a f3 ya atacando al peón. Y torre f8 defendiendo también. Han seguido triplicando toda la artillería pesada en la columna f. Atacando al pobre feón que ahora ahí en esa posición debe estar temblando como un flanco nata aquí. Todas las piezas mirándolo. Así que lo han defendido con el caballo también. Todas las piezas negras se vuelcan en la causa del feón. Y aquí Magnus Karsen hace una jugada finísima. Que parece muy tranquila pero es muy mortífera. Torre h5 controlando toda la columna. Han jugado dama c7. Pero mirad que jugada más buena hace abandonar ahora a Alexander Vichu. Dama e4. Por una parte amenaza el mate en h7. Pero por otra parte esta torre no se puede venir aquí para darle un respiro a su aire al rey. Porque ahí la controla esa casilla también. La dama. Y realmente aquí se ha rendido Grichu porque no hay nada que hacer. Además el feón, el pobre feón aquí. Que le gustaría ayudar a su rey porque todo el mundo se ha volcado en su causa. Le gustaría mover para darle un respiro al rey. Ese feón no se puede mover. Porque realmente está clavado por el alfil. Potente posición aquí de Magnus Karsen que ha hecho a Grichu abandonar. Además tenía poco tiempo en el reloj. Y pensaba que era la partida clásica con dos horas por jugador. Espero que os haya gustado un montón esta partida. A mí me ha encantado. Si ha sido así apoyar el vídeo con un me gusta. También os estoy dejando en la descripción el enlace a chef.com Para que vayáis ahí. Podéis registrarlo. ¿Registrarnos? ¿A quién vais a registrar? Registraros vosotros. Vayáis ahí. Y realmente tendréis también una prueba gratuita para probar todas las herramientas de chef.com Sobre todo la herramienta que han implementado de aprendizaje de ajedrez que es tremenda. Sin nada más os mando un gran saludo a todos. Y nos vemos aquí en estos dos vídeos ahora en un momentillo. Chao. 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 Chao.